Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos a su programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina, nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y todos los sindicatos filiales hermanos, radicaron pliegos de peticiones el 28 de febrero. Se radica el pliego de peticiones del Magisterio Colombiano en el marco del cambio del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que a través de sus funcionarios en las mesas de negociación, los acuerdos y compromisos pactados con FECODE, tratando de imponer políticas neoliberales y desconociendo la posición, las propuestas y el papel que juega FECODE en representación del Magisterio Colombiano. Esperamos que con la recién nombrada ministra de Educación, doctora Aurora Vergara, y los cambios que se deben dar en su equipo de trabajo, podamos avanzar rápidamente en la efectiva materialización de acuerdos que permitan solucionar los problemas que hoy se tienen en la educación pública, las necesidades de las comunidades educativas y avanzar en los derechos del Magisterio Colombiano. Este pliego contiene 47 puntos distribuidos en cinco capítulos. Política educativa, dignificación de la profesión docente, salud, prestaciones sociales y FOMAC, derecho a la vida, garantía de la profesión docente, actividad sindical, escuela-territorio de paz, bienestar del Magisterio. Algunos de los puntos relevantes inmersos en estos capítulos son reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, estatuto de la profesión docente, recursos para ascenso y reubicación salarial para los maestros del 1278, incremento salarial, incremento de la bonificación pedagógica, reconocimiento y pago de las primas extralegales, que entre esas está inmerso el municipio de Bahirupar, para algunos docentes del municipio de Bahirupar, como es la prima de antigüedad. Asimismo, lo que tiene que ver la movilidad en el escalafón de los maestros del 2277, aumento de plantas docentes, modificando el decreto 3020, artículo 11, modificando el 1850, lo que tiene que ver con la jornada laboral docente, pero también lo que tiene que ver acordar sobre el retiro voluntario compensado, pero algo importante, lo que tiene que ver con un concurso especial para los docentes provisionales, tema de gran importancia. Asimismo, reconocimiento oportuno del servicio digno de salud, reconocimiento oportuno de las prestaciones sociales del Magisterio y también lo que tiene que ver con mayor recurso para los juegos del Magisterio, el tema de planes de vivienda. El pliego de peticiones que se erradicó recoge lo fundamental para el Magisterio colombiano y para la educación pública. La invitación a todo el Magisterio del Cesar de Bayupar y de Colombia es a estar pendiente de esta negociación que inicia y de ser necesario, de acuerdo con su evolución, acompañarla, como siempre lo hemos hecho, con la movilización, con la lucha y con el paro. Estaremos muy atentos. Por otro lado, decirle a los maestros que pasaron la prueba de actitudes y competencias psicotécnicas en el concurso de ingreso a la carrera docente, decirle que la Comisión Nacional del Servicio Civil ha publicado que se deben cargar documentos desde el 10 de marzo hasta el 16 de marzo del presente año. Vencido el término previsto para el cargo y validación de documentos, no existirá otra oportunidad para llevar a cabo este procedimiento, por lo que no se admitirá la entrega por ningún otro medio, siendo el CIMO el único canal habilitado para tal fin en las fechas anteriormente indicadas. Ya saben, del 10 de marzo al 16 de marzo para anexar nuevos documentos al CIMO. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días compañeros y compañeras. Radio Escucha de Aducesar Somos Todos, compañeros que hacen parte de la mesa de trabajo, Marmolejo y todo su equipo periodístico, el compañero Henry Felizola, secretario de Comunicaciones de Aducesar, demás miembros de la Junta Directiva de Aducesar Departamental y todos los compañeros que hacen parte de las subdirectivas de Aducesar en los diferentes municipios en el departamento. Quiero comentar con ustedes tres cosas en el día de hoy. La primera tiene que ver con la tarea que tenemos de sacar adelante los pliegos de peticiones que la semana anterior presentamos al gobierno nacional por parte de las centrales obreras para resarcir los derechos de los trabajadores estatales y el pliego de peticiones que se presentó por FECODE para lograr avances en los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de los maestros específicamente, y la defensa de la educación pública. Para los trabajadores estatales tenemos la firme tarea como la hemos tenido en ocasiones anteriores de defender esa formalización laboral que nos ganamos en el pliego anterior para todos estos compañeros que realizando trabajos misionales en las diferentes entidades estatales no se les reconoce un empleo decente y no se les garantiza la estabilidad laboral. Por eso para nosotros hoy es importante continuar luchando por esa formalización laboral y no aceptar lo que está proponiendo el Ministerio del Trabajo hoy, que son plantas temporales. Es una cosa completamente diferente. En segundo lugar, en ese pliego de los trabajadores estatales tenemos la tarea de conseguir un aumento salarial que hoy estamos proponiendo que sean cinco puntos por encima del IPC para intentar que el alto costo de la vida sea realmente un poco equiparado a lo que pueda ganarse el trabajador y trabajadora estatal en esta ocasión. Y en el caso particular del Magisterio tenemos dos tareas fundamentales que quiero mencionar. En primer lugar, la de avanzar en la consecución de esa reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para que aumenten los recursos de la educación pública y poder realmente garantizar una educación de calidad, seguridad gratuita, al alcance de todos y todas los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Y no una reforma legal como lo está proponiendo el Ministerio de Educación Nacional, que es una reforma que tiene menos alcance que la reforma constitucional que está contenido en los acuerdos anteriores. Y en segundo lugar, tenemos que avanzar para el Magisterio colombiano en lo que tiene que ver con nivelación salarial, que para el caso particular de estos años que entre en vigencia este nuevo acuerdo, estamos proponiendo que sean dos puntos por encima de lo que se logre de aumento estatal en la mesa de las centrales obreras. Pero quiero también aprovechar para tocar un tercer aspecto que para nosotros es supremamente clave y es la desigualdad y yo diría realmente la injusticia que se está cometiendo con las instituciones educativas públicas del país en donde a los recursos de calidad y de gratuidad que llegan a las instituciones educativas se les ha venido recortando hasta más de un 30% de esos recursos. Aquí en el departamento del Cesar y en Valledupar, en todas las instituciones educativas públicas, estos recursos han llegado con porcentajes inferiores a los que realmente se necesitan para resolver las necesidades básicas de las instituciones. nosotros sabemos que los insumos educativos, los útiles escolares han aumentado hasta en un 400% y el aumento que se le hizo, entre comillas aumento, a estos recursos fue del 10.5%, ni siquiera el monto del IPC, del índice de inflación, estuvo muy por debajo de eso y por lo tanto los recursos disminuyeron en vez de aumentar como debe ser. Quiero terminar diciéndoles que para todas estas tareas que tenemos por delante, necesitamos fortalecer la organización, la movilización y la decisión de luchar como siempre lo hemos hecho para continuar avanzando en nuevas conquistas y que se respeten los acuerdos que hemos hecho con gobiernos anteriores. Finalizo ahora sí diciéndoles que en las próximas elecciones del 26 de mayo para FECODE, estoy proponiendo mi nombre como candidata al Comité Ejecutivo de FECODE y estoy llamando también a todos los trabajadores estatales y a los maestros del Departamento del CESAR a que nos acompañen con el compañero Medardo Hernández como candidato al Comité Ejecutivo de la CUT Nacional. Un feliz día para todos, un abrazo compañeros y compañeras. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Se dirige a ustedes el docente Henry Miguel Felizol Acano, secretario de Prensa y Comunicaciones de nuestra organización Aducesar. Quiero aprovechar también la oportunidad para exaltar la labor de nuestro compañero periodista Santiago Marmolejo, al cual envió un saludo. Gracias Santiago por estar siempre ahí apoyando nuestra labor y pues abriendo el espacio para que la comunidad educativa del Departamento del CESAR pueda tener la visión clara de la problemática educativa en nuestro departamento. es importante que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer en este espacio enviarles un saludo y al mismo tiempo exaltar la labor de la mujer docente de esa mujer que desde el diario vivir desde la escuela construye patria forma y transforma el modo de pensar de muchos niños que llegan con muchas dificultades a nuestras instituciones educativas un saludo especial para todas las mujeres maestras y trabajadoras de nuestro departamento enviarles desde acá el apoyo de nuestra organización Aducesar y de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones para seguir avanzando para que con nuestro apoyo podamos visibilizar la problemática a la que han sido sometidas las mujeres desde tiempos históricos y mediante lo cual han logrado cambios cualitativos en las situaciones laborales sociales económicas y políticas todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos en el marco de esta problemática y de todo este nivel de exigencia la historia nos ha mostrado que esta lucha esta reclamación estas reivindicaciones que son inherentes a la naturaleza y el mejoramiento de las condiciones de vida de cualquier trabajador dejan entrever que nada ha sido fácil para que la mujer hoy ocupe el lugar en que se encuentra desde ese 8 de marzo de 1908 cuando 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica en Nueva York luego que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo y el motivo de sus reclamaciones era la reducción de la jornada laboral a 10 horas un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían eran situaciones que en aquel momento mostraban ese deseo de las mujeres por lograr reivindicaciones por obtener reivindicaciones ya que se encontraban sometidas a una explotación propia de ese desarrollo capitalista que generaba acciones como la concentración de capital la acumulación de riqueza a través de la plusvalía que se obtenía de la explotación de esa ampliación de la jornada laboral ese hecho histórico hoy tiene una validez que nos permite a nosotros en esta sociedad que va camino en estos momentos de propuesta legislativa hacia una reforma laboral y hacia una reforma pensional que toca a fondo en la desigualdad en las injusticias entonces sería importante que desde este espacio también mostremos ese suceso como significativo un abrazo para todas las mujeres trabajadoras y para todas las maestras de nuestro departamento Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes